Desde que llegaste a mi vida Cambiaste mi mundo Llenaste mi alma en tan solo un segundo La que alumbra mis noches y da luz a mis días Un amor infinito como el tuyo y el mío Me enamoré de tus labios, de tu tierna sonrisa Tan dulce y sincera, tan bella y divina No hago más que pensar en ti No sé qué haría sin tu amor Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol que alumbra mi ser Doy gracias al cielo porque te encontré Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol que alumbra mi ser Doy gracias al cielo porque te encontré Me enamoré de tus labios, de tu tierna sonrisa Tan dulce y sincera, tan bella y divina No hago más que pensar en ti No sé qué haría sin tu amor Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol que alumbra mi ser Doy gracias al cielo porque te encontré Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol que alumbra mi ser Doy gracias al cielo porque te encontré Porque te encontré No sé qué haría sin ti